Hola amigos de Todo Software, hoy con un nuevo video. En el video de hoy vamos a realizar un juego en PowerPoint. Vamos a realizar un pequeño juego en PowerPoint, vamos a hacer una pequeña tribla sobre Historia del Perú, ¿correcto? Entonces, para esto, nosotros ya hemos creado ocho diapositivas. Hemos creado ocho diapositivas. La primera diapositiva, la que tenemos acá, que es Historia del Perú, hemos creado una forma, ¿no? Para insertar una forma, acuérdense, la ficha insertar, forma, hemos insertado una forma rectangular con los bordes redondeados. Y hemos puesto Empezar Juego, hemos creado otro que dice Instrucciones, Salir del Juego, ¿correcto? Con estos botones empezamos. Con esta podemos ver las instrucciones, para que las personas que vayan a jugar sepan qué es lo que tienen que hacer y, si no, salir del juego. Ahora, la segunda diapositiva, está en las instrucciones, qué es lo que deben hacer, ¿no? Dice responder correctamente cada una de las preguntas. Para ganar, solo puedes elegir una respuesta por cada pregunta. En la diapositiva 3, tenemos la primera pregunta, la 4, la 5, la 6. En la 7, ¿no? Si has respondido todo correctamente, te tiene que aparecer esta diapositiva que dice Felicidades, ganaste. Puedes volver a jugar o puedes salir ya del juego. Pero si respondes a alguna pregunta que esté mal, tiene que salir esta, la octava diapositiva, que te dice Sorry, perdiste, vuelve a intentarlo. Puedes volver a jugar o salir inmediatamente del juego. ¿Correcto? Entonces, ya nosotros hemos creado las diapositivas, en este caso son 8, puedes tener las diapositivas que tú necesites para realizar este juego. Sí, esta vez hemos hecho un juego básico. Y así, en los sucesivos videos que vamos a ir subiendo, vamos a crear otros tipos de juegos. ¿Sí? Otros tipos de juegos que van a ser un poco más interesantes que este. Así que, vamos a ponernos manos a la obra y empezamos. Muy bien. Entonces, antes, 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 no te olvides de suscribirte al canal. Si te gusta el video, suscríbete, recomiéndolo con tus amigos. Si no, igual, suscríbete y dile a tus amigos que no lo vean. Muy bien. A ver, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar los botones que tenemos acá. ¿Sí? Empezar juego, instrucciones y salida del juego. Por ejemplo, empezar juego, ¿qué se supone? Que cuando yo haga clic acá, automáticamente le va a aparecer la diapositiva 3, que es donde está la primera pregunta. Entonces, simplemente seleccionamos, venimos a la ficha insertar, y en la ficha insertar vamos a encontrar este botón que se llama acción. ¿Correcto? Hacemos clic ahí. Como ya tenemos seleccionado el objeto, podemos indicarle qué acción queremos que realice ese objeto. Al hacer clic en el mouse o al pasar por el mouse encima, no. Hacer clic en el mouse. Acá me dice que no haga ninguna acción. Acá me dice que le ponga un hipervínculo o diapositiva siguiente, ejecutar un programa, ejecutar una macro, realizar una acción, etc. Yo acá simplemente voy a poner hipervínculo, lo voy a hipervincular, este objeto a la diapositiva 3. Acá me aparece diapositiva anterior, posterior, etc. Voy acá donde dice diapositiva, va a aparecer una ventanita, acá me aparecen las 8 diapositivas, quiero que aparezca la tercera diapositiva. Correcto. Aceptar. Listo. Acepto. Ya tengo configurado el primer botón. Vamos al segundo botón, que es las instrucciones, y hacemos exactamente lo mismo. Venimos acá a acción. Venimos a hipervínculo. Diapositiva. Y en este caso vamos a ir a la diapositiva 2, que son las instrucciones. Listo. Aceptamos. Aceptamos. Listo. Entonces ya tenemos configurado estos dos primeros botones. Vamos al tercer botón. Lo vamos a configurar. Hipervínculo. Y le vamos a poner la opción que dice fin de presentación. Porque si salimos significa que no queremos jugar, ya no queremos ver la presentación, entonces simplemente le ponemos fin de presentación. Listo. Aceptamos. Listo. Si quisiéramos poner algún sonido, ¿Sí? En las acciones podemos agregarle acá un sonido. Acá tenemos sonidos específicos. Que ahí tiene el mismo sistema, Martí, etc. Así que si quisiéramos poner un sonido que nosotros tengamos en nuestra computadora grabada, podemos venir acá a otros sonidos y buscarlo, ¿no? Buscarlo donde se encuentra el archivo de sonido que queremos agregarle. En este caso yo no le quiero agregar ningún sonido, así que lo voy a dejar así. ¿Correcto? Entonces ya configuramos la primera diapositiva. Vamos a la segunda. En la segunda diapositiva lo que vamos a hacer es vamos a configurar también los botones que aparecen acá. Si nosotros hubiéramos hecho clic acá en instrucciones, automáticamente debería aparecer esta diapositiva. Y en esta diapositiva, después de leer las instrucciones, podemos jugar de una vez o si no, volver al menú principal, que es la primera diapositiva. Entonces seleccionamos el primer botón, venimos otra vez a insertar el grupo de comando vínculos, acciones, y acá vínculo, diapositiva, y le vamos a ir a la diapositiva 3, que es la primera pregunta. Aceptamos, aceptamos, listo. Vamos a la segunda y, como hicimos anteriormente, realizamos lo mismo. Esto es bastante repetitivo. Venimos acá, a la diapositiva 1. Aceptar. Y aceptar. Listo, ya tengo entonces las dos primeras. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo para ver si es verdad lo que se está moviendo. Si digo instrucciones, muy bien, ya aparece. Sí, la diapositiva que tiene las instrucciones. Voy a volver al menú. Correcto. Empezar juego. Listo, ya tengo la primera pregunta. Muy bien. Correcto, vamos a salir. Presionamos escape para salir. Y hasta ahora estamos yendo bastante, pero bastante bien. Bien, ahora seleccionamos la primera pregunta y tenemos que seleccionar que la primera pregunta sea correcta. Dice, ¿Quién fue la cacica de Akaos, colaboradora de Tupac Amaru, condenada a la pena del garrote? Acá tenemos cuatro posibles opciones. La opción correcta es Tomás Atito Condemaita. Entonces, igual, seleccionamos. Vamos a acción. Y en acción lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vínculo, y vamos a ir a la siguiente diapositiva. Correcto. Entonces, vamos a ir a la diapositiva cuatro. Aceptamos. Y aceptamos. Y para las otras preguntas, simplemente seleccionamos. Y también, a ver. Vamos a seleccionar acción. Hipervínculo. Día positiva. Y le vamos a poner, sorry. No te equivocaste. Vuelve a intentar. Listo. Aceptamos. Aceptamos. Y así vamos a ponerle a cada una de las respuestas. ¿Correcto? A cada una de ellas le vamos a poner, sorry, para que, si es que se confunden cualquiera de ellas, entonces vaya a la diapositiva que indique que se ha equivocado. ¿Correcto? Listo. Lo hizo acá. Sorry. Aceptar. Listo. Ya tenemos la tercera diapositiva. Vamos a la cuarta. En la cuarta hacemos lo mismo. Los Incas vendrán a un dios mayores y menores. Esta es la conquista de Tichy Tzu. Incorporaron a su religión un dios de mucho prestigio llamado Chacamac. Esta es la respuesta correcta. Lo hacemos acá. Hipervínculo. Diapositiva. Y le decimos que vaya a la siguiente. La quinta diapositiva. Aceptar. Aceptar. Y las otras opciones, igual que la anterior, vamos a ponerle sorry y la última diapositiva sorry estamos haciendo todas las opciones para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema y sepan todas las acciones que tienen que realizar vamos a la siguiente, dice durante el segundo gobierno de Ramón Castilla las tropas peruanas invadieron la república de Ecuador seleccionamos Ecuador acción vínculo vamos a las 6, listo, nos falta poquísimo para terminar vamos a revisar lo demás sorry muy bien, listo vamos a la antepenúltima y acá vamos a ver a comenzar el siglo XX el principal producto que generaba otros ingresos al horario nacional fue el perú fue el azúcar la caña de azúcar muy bien entonces esto automáticamente te tiene que llevar como es la última pregunta y lo has hecho bastante bien te tiene que llevar a la diapositiva 7 que dice yeah felicitaciones ganaste no felicidades ganaste correcto aceptamos listo aceptamos lo demás que van a ser llevarte a la diapositiva que te indica que te has equivocado no sorry esto es el siguiente sorry el siguiente soy listo ya está vamos a la siguiente diapositiva la 7 acá me dice no yeah felicidades ganaste quieres volver a jugar si quiero volver a jugar entonces tendría que seleccionar en la diapositiva ir a la diapositiva 3 para empezar ya no iría a la primera porque ya ya sé cuál es la primera no iría a las instrucciones porque ya son las instrucciones así que iría de frente a la tercera pregunta acepta si no si ya termina ya no quiero seguir jugando simplemente finalizo la presentación fin de la presentación aceptamos ya está igual vamos a la diapositiva 8 si quiero volver a jugar vamos a la diapositiva 3 y si ya no quiero volver a intentarlo salir del juego fin de la presentación listo muy bien amigos entonces en este caso ya hemos terminado de configurar ya hemos terminado de configurar ahora lo que tenemos que hacer es ejecutarlo para ver si sale como nosotros queremos entonces ponemos F5 o si no vamos a la primera diapositiva y venimos acá ¿no? a los botones de vista y vamos a la vista presentación o simplemente F5 creo que lo presiono F5 vamos a empezar el juego muy bien entonces acá aparece la primera pregunta digo ah es Micaela Bastidas oh y me dicen te equivocaste te equivocaste eh ¿quieres volver a jugar o quieres salir? no yo soy terco quiero seguir jugando muy bien entonces ahora voy a decirme Cecilia Tupac Amaru oh otra vez me equivoqué Dios ¿qué hacemos? ¿volvemos a jugar o salimos? no yo quiero seguir jugando entonces digo Tomás Atito con Demaita listo muy bien paso a la siguiente pregunta en la siguiente pregunta los Inca veneraron a Chagama esta vez no me pienso equivocar Ecuador muy bien Azúcar ya me dice felicidades ganaste muy bien salir del juego listo muy bien amigos entonces de esta forma hemos realizado un pequeño juego en Powerpoint de una manera bastante sencilla y fácil espero que les haya gustado este video tanto como a mi si te gustó por favor suscríbete en el canal recomiendo a tus compañeros dale un dedito arriba y felicidades ya que ganaron con este pequeño jueguito así que nos vemos en un siguiente video tus amigos de todo software se despiden de ti no sin antes decirte suscríbete suscríbete al canal para que veas los siguientes videos que vamos a seguir subiendo muchas gracias nos vemos bye 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 bye